Tenemos un ventilador funcionando en modo volumen, volumen control. Hemos pautado los parámetros imprescindibles, FIO2, flujo, presión máxima, volumen tida, frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio y una PIP y con eso tenemos el registro de la curva de volumen y la curva de presiones. La curva de volumen es la curva típica del volumen control con un ascenso, una meseta y un descenso. Esto corresponde a la fase inspiratoria y en la curva de presiones tenemos una presión pico y una curva decelerante de presión en disminución. No hay volumen tidal medido al igual que no hay camnografía porque estamos en un modelo experimental conectado la tubulatura al pulmón para recrear lo que es el modelo experimental de ventilación en volumen control. Gracias.